Cuando el dolor venga afligiendo tu vida Cuando la tormenta sea contra tu vida Por la noche durará llanto Por la mañana vendrá la calma La oscuridad pronto se huirá Porque la luz de un nuevo día El sol muy pronto alumbrará Porque Jesús, Él la cambiará Con su poder la transformará Y la paz a tu vida llegará El Señor está contigo No importa las persecuciones Solo confía en Él, solo crea en Él Él está contigo Cuando el dolor venga afligiendo tu vida Cuando la tormenta sea contra tu vida Por la noche durará llanto Por la mañana vendrá la calma La oscuridad pronto se huirá Porque la luz de un nuevo día El sol muy pronto alumbrará Porque Jesús, Él la cambiará Con su poder la transformará Y la paz de un nuevo día Y la paz a tu vida llegará Oh, Señor, Señor Por la mañana vendrá Porque haces caído con nosotros Durante el proceso De la nueva construcción, Señor De la nueva construcción, Señor Ayúdanos Señor En todo momento difícil Confiarnos en ti Oh Señor A ti clamaré, oh Señor A ti clamaré que me ayudes En momentos tan difíciles A ti clamaré, oh Señor Ayúdame Señor Te ruego Llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo Lo de mi felicidad Gracias Porque nos has ayudado a salir delante Señor Que has estado con nosotros Por eso con todo el alma Clamamos a ti en este caso A ti clamaré, oh Señor A ti clamaré, oh Señor En momentos tan difíciles A ti clamaré, oh Señor Ayúdame Señor Te ruego Te ruego A llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo Sí Señor Sí Señor Robe mi felicidad Sí Señor Porque tú eres nuestro auxilio Porque tú eres nuestra ayuda Nuestro defensor Señor Nuestro defensor Señor No dejes tú que el enemigo No dejes tú que el enemigo No dejes tú que el enemigo Te ruego 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 Queremos más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Derrámalo Señor Derrámalo Señor Jesús Respira mi iglesia Derrámalo Señor Derrámalo Señor Derrámalo Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amé Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amé Está aquí Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, dígalo, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Yo alabo, yo alabo aquí Aleluya, el Señor yo alabo aquí Yo alabo aquí Yo alabo aquí Aleluya, a mi Señor yo alabo aquí Y alabamos, alábale hermano Alábale al Señor Ahí es donde estás buscando Ahí es donde nos vas a estar escuchando Alábale al Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo La iglesia vencerá Así como David Venció a Goliath En el nombre de mi Cristo La iglesia vencerá Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Amaré 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 Porque él está conmigo Amaré Porque él conmigo está Amaré Amarás Amaré Amarás Y amaremos En el nombre de Jesús Señor Hazme andar en el Espíritu Señor Hazme cantar en el Espíritu Señor Hazme alabar en el Espíritu Señor Hazme adorar en el Espíritu Señor Hazme danzar Hazme cantar Hazme alabar en el Espíritu Se mueve la mano de Dios En su palabra mida Se mueve la mano de Dios En su palabra mida Y todo es posible Si puedes tú creer Y todo es posible Si puedes tú creer Se mueve Se mueve Reciba Se mueve Se mueve Se mueve con poder Se mueve Se mueve Se mueve con poder Con su gran poder Con su gran poder Con su gran poder Se mueve la mano de Dios Con su gran poder Con su gran poder Con su gran poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Sobre tu vida se mueve la mano de Dios Déjalo, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Hermanos vamos a pedir el fuego santo de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego santo de Dios Fuego, fuego, fuego que viene del cielo Fuego, fuego, fuego que viene del cielo Hermanos vamos a pedir el fuego santo de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego santo de Dios Fuego, fuego, fuego que viene del cielo Fuego, fuego, fuego que viene del cielo Fuego, fuego Más, 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 más Señor Más poder de Dios, más poder de Dios, más poder de Dios Reciba la mano de Dios, reciba la mano de Dios Reciba la mano de Dios, reciba la mano de Dios Reciba la mano de Dios, reciba la mano de Dios La mano de Dios está sobre tu vida La mano de Dios está sobre tu vida La mano de Dios está sobre tu vida Y deja lo que te toca, y deja lo que te toca Y deja lo que te toca el Espíritu de Dios Y deja lo que te toca, y deja lo que te toca Y deja lo que te toca el Espíritu de Dios La Espíritu de Dios ¡Pide más! ¡Pide más! ¡Pide más! ¡Poder de Dios! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está sobre tu vida Hay que saber tu vida Reciba la 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 Más poder de Dios 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 Llena mi vida Llena mi vida Dígalo Llena mi vida 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 Y era mi vida, reciba poder, reciba poder, reciba poder, reciba poder Goza de hermana, goza de hermana, goza de hermana, goza de hermana Goza como David, goza como David, goza como David Goza como David, goza como David, goza como David En la presencia del Señor Alaba como David Alaba como David Alaba como David En la presencia del Señor Alábalo al Señor Alábalo al Señor Alábalo al Señor Poder de la alabanza Poder de la alabanza Poder del alabanza, poder del alabanza Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame por el amor Capr�� del ah 라� n En esta tarde la gloria es para Él Para Él, para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él, para Él Para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora por la eternidad En mi vida la gloria es para Él Para Él, para Él En mi vida la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él En mi vida la gloria es para Él Ahora por la eternidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 Junto está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad ¡Gloria! Gloria a Dios Así te damos la honra y la gloria Los carismáticos, Señor Reciba Reciba la honra y la gloria que te damos hoy Aleluya Hay poder Hay poder Poder Sigo al poder En Jesús Que murió y resucitó Hay poder Poder Sigo al poder En la sangre que Él perdió Hay salud Salud Sigo al salud En Jesús Que murió y resucitó Hay salud Salud Sigo al salud En la sangre que Él perdió Hay amor Amor Sin igual amor En Jesús Que murió y resucitó Hay amor Amor Sin igual amor En la sangre que Él perdió Aleluya Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Amén Cristo pronto viene Prepárate iglesia Prepárate tu alma La iglesia de Cristo Solo está esperando En el día muy alegre Cuando Cristo viene En el día muy alegre Cuando Cristo viene En el día muy alegre Cuando Cristo viene La iglesia es tan alegre La iglesia es muy alegre La iglesia es tan alegre La iglesia es muy alegre Cristo viene Él pronto viene por su iglesia Por una iglesia sin manta, sin arrugas Prepárate pues Prepárate Cristo, Cristo, Cristo viene ya Cristo, Cristo, Cristo viene ya A llevar su iglesia A Jerusalén A llevar su iglesia A Jerusalén Yo no me quedo Yo me voy con él Yo no me quedo Yo me voy con él Yo no me quedo Yo me voy con él Yo no me quedo, yo me voy con él Ayúdame a buscar, para un niño llegar contigo Dios, no desmayes hermano, no desmayes Aleluya Ayúdame a buscar, para un niño llegar contigo Santo es el Cordero, quien molado fue Él fue solo santo, honra y gloria al rey Por abrir el libro, nadie se encontró Él fue solo digno, honra y gloria al rey Sal a la boca Es sucio A Jesús, yo A Jesús, yo adoro Porque Él es digno, repítalo de nuevo A Jesús, yo Yo adoro A Jesús, yo A Jesús, yo adoro Porque Sala, la, 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 va vacía A los que vencieren Yo les daré Esa victoria Honra y gloria al Rey A los que adoran El nombre del Señor Él fue el solo digno Honra y gloria al Rey Abre tu corazón A Jesús, yo A Jesús, yo adoro Yo adoro, yo adoro A Jesús, yo adoro Porque Él es santo Por última vez A Jesús, yo A Jesús, yo A Jesús, yo adoro Porque Él es digno A Jesús, yo adoro 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 Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti Junto a ti señor, junto a ti Aunque débil soy señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Si tú estás, soy yo junto a mí Gracias Gracias porque tú estás junto a mí Aunque haya luchas y pruebas Pero él está con nosotros Él está con nosotros Mi señor A través del mundo cruel Quiero serte siempre fiel Que en mis culpas llevarás Solo tú señor, solo tú Cuando ya muy débil ser Sé si aquí te padecer Déjame mi buen pastor Que yo esté señor junto a ti Déjame mi buen pastor Que yo esté señor junto a ti Y sé si aquí está Diga, sí Júper, sí Diga, sí Quiero ser Diga, sí Tal como soy Señor Sin nada que ofrece más que el corazón No tengo más que darme pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor Tal como soy Acéptame como prenda de amor Como un sacrificio agradable a tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como prenda de amor Como un sacrificio agradable a tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Gracias Señor Recibe este sacrificio de alabanza para ti Recibe este sacrificio de alabanza para ti Tal como soy Señor Sin nada que ofrece más que el corazón No tengo más que darme pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Señor Acéptame como prenda de amor Como un sacrificio agradable a tu honor Como un sacrificio agradable a tu honor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Don Cosmo Don Cosmo Se canta Revelación 320 En esta producción lo que nos siente Señor Gracias Gracias Amor 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 Amor